Bueno amigos, este video lo hago porque recientemente pues Roblox recibió una actualización y como pueden ver pues ahí se está actualizando el Blockstrap por esto, bueno, cuando se descargó o cuando salió la versión 8 del exploit Solara pues el miércoles, como todos los días, pues se ha publicado la actualización de Roblox por lo cual, o bueno, por la cual dejó de funcionar momentáneamente el Solara pero ya hay una nueva versión que van a poder utilizar y les voy a mostrar cómo y bueno, pues si ustedes ya tienen la versión 8 del Solara pues está perfectamente y solamente hace falta que entremos al archivo que descargaron o bueno, la versión 8 del Solara y ejecutar nuevamente el Bootstrapper simplemente lo ejecutamos, bueno, lo ejecutamos como administrador y debería estar descargando una pequeña actualización con la cual pues aquí como pueden ver ya tenemos la interfaz y aquí tendríamos pues esto, vamos a inyectar dándole a este botoncito, recuérdenlo y si por algún casual el botón, ustedes le van a inyectar y el botón aún no se pone en este color naranja ustedes le dan click sobre el Roblox porque muchas veces como que se sobrepone el Solara entonces deben volver a darle click al Roblox y van a notar que se pone así de este color y pues como les menciono gente, si ustedes no tienen esta versión la pueden descargar con el link que les voy a dejar en los comentarios y vamos a probar un script, vean ahí que ya la bolita está en verde solo basta con entrar al juego ejecutamos este script y ya deberíamos tener como pueden ver el menú aquí mismo funcionando como pueden ver ahí, estaremos subiendo el nivel así que bueno, eso sería pues prácticamente todo esto es para decirles que el Solara sí está funcionando que todo está actualizado y que los links los van a tener en el primer comentario que es el comentario fijado entonces espero que les haya gustado el video cualquier duda, cualquier pregunta, nuevamente en los comentarios y nos vemos hasta el siguiente videíto chau, 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 chau ¡Gracias!